Música Estamos por dejar la capital federal A este punto creo que no hemos pasado No, por acá no vinimos nunca Ni en colectivo Ni en colectivo, no, tampoco Yo con la camioneta de Elco Si me avista hacia el suelo Ya estamos en la provincia En Lanús Grazie No, 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 no